Música Bueno pues, buenas tardes a todos y encantado de estar de estar aquí sí, encantado de estar aquí bueno, vamos a tratar un tema que me parece realmente realmente apasionante para intentar comprender muchas de las cosas que pasan en la actualidad yo viví allí en Yugoslavia durante dos años, justamente en una época muy convulsa, muy complicada y bueno, a partir de ahí se desarrolló una cierta obsesión por mí por respecto a los procesos en los Balcanes, a los procesos a los nacionalismos y ya veréis como a lo largo de la charla van a salir muchas cosas que apelan a nosotros mismos nosotros en España también estamos con procesos de nacionalismos importantes ahí hemos sufrido ahora mismo un nacionalismo catalán importante y vais a ver como se van nutriendo estas cosas ojo, también aparecerán como los pueblos tienen que enfrentarse a sus fantasmas aquí nosotros tenemos una fantasma que es nuestra guerra civil y me diréis, bueno hace mucho tiempo voy a ir a los Estados Unidos y veréis el fantasma de la guerra civil todavía presente sobre todo cuando en los sitios como Arlington y ahora allí con las gentes del sur de los Estados Unidos en fin y luego nos asomaremos un poquito y vamos a ver cómo todo esto influyó en la situación que está influyendo en la situación actual que es la presencia de Putin es un tema complejo decía Churchill que los Balcanes generan tal cantidad de historia que son incapaces de digerirla cada vez lo que estamos hablando una zona del mundo que genera esto segundo Bismarck allá por el Reden hace ya bueno hace más de ciento y pico años le dijo alguna vez algún día todos nos mataremos por alguna estupidez que ocurra en los Balcanes y lo tercero los Balcanes en el siglo XX y esto la gente no es consciente empezó siempre que nos acordamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial no os olvidéis el siglo XX empezó con las guerras balcánicas y terminó con las guerras balcánicas empezó en Kósovo y terminó en Kósovo aquello que está allí ese territorio que apenas conocíamos de él vamos a intentar explicar qué pasó y lo último por referencia al momento actual Putin nos pone la cabela los perros de punta por muchas razones una de ellas es muchas pero yo a centrarme aquí en una desde el punto de vista de la filosofía del derecho del punto de vista jurídico y es lo siguiente la humanidad hemos tardado 250 años bueno bastante más en construir una comunidad internacional basada en reglas fuimos capaces superar aquello de la comunidad internacional basada en voluntades Napoleón invade esto ¿por qué? porque quiere Alejandro Magno invade aquello ¿por qué? porque quiere todo eso intentamos solucionarlo y con mucho trabajo muy costosamente hemos creado poquito a poquito nuestro tesoro hemos creado una comunidad internacional basada en normas y no las voluntades o el capricho del que manda y eso de repente nos hemos visto todos horrorizados porque parece que hemos ido atrás 250 o 350 años en la historia y nos hemos encontrado un señor llamado Putin que dice no, no las normas internacionales que con tanto trabajo construimos no valen y están involuntadas quedaos con esta idea porque la charla va a tener muchas sorpresas y vais a ver quién rompe las normas y un montón de cosas ¿estamos preparados para este apasionante? vale vamos a ello me va a costar es difícil es un tema complejo pero vamos a ver si lo podemos explicar bueno empezamos vamos a hablar de los Balcanes los Balcanes es esta península que veis aquí en Kerman aparte de abajo es un pedazo importante de Europa y ahí hubo una nación llamada Yugoslavia que es esta que veis ahí en Corvines estaba formada por seis repúblicas que eran Eslovenia, Croacia Bosnia, Herzegovina Serbia abajo Montenegro y abajo del todo Macedonia y dentro había dentro de Serbia dos comunidades autónomas Koso comunidad autónoma y Boibodina comunidad autónoma seis en un estado federal el estado federal Yugoslavia muy bien esto estaba así perfectamente en el año 1990 bastaron diez años solo diez años para que este país saltara hecho pedazos pero de una manera brutal de aquí salieron siete países pero no solamente eso este proceso es un proceso descomunal ¿por qué? porque ocurrió primero el primer genocidio que ha habido en Europa después de la segunda guerra mundial segundo el mayor asedio a una ciudad que ha habido en toda la edad moderna cuatro años una ciudad asediada rellenos de lo que duró Stalingrado estamos hablando de prácticamente asedios medievales ocurrió 50.000 mujeres violadas porque se usó a la mujer como alma de guerra todo esto ocurrió en una Europa próspera feliz en el año 92 teníamos los fastos del 92 en España la ESCO etc todo eso ocurrió en la zona más civilizada del mundo que vaya con advertencia no ocurrió las cosas que ocurren en África en Asia no, no, no en la Europa civilizada democrática moderna culta, cultísima con una educación obligatoria para todos los que necesitamos aprendamos de las cosas aquí a 20 minutos en el año donde dábamos palmas todos los días uno de enero con el concierto año nuevo ¿vale? bien ya que estamos situados sigamos ¿por qué ocurrió esto? yo incluso en cara a una nueva palabra que no existía un nuevo sustantivo la balcanización balcanización es con algo que algo se rompe en muchos pedazos y queda la balcanización esto fue el proceso de la balcanización por lo que ocurren los balcanes bien pues vamos para allá ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó en este territorio para vivir lo que vivimos? pues mirad allí había mucha gente viviendo vamos a simplificaros esto es muy complejo básicamente tenemos a los albaneses que eran descendientes de los antiguos ilídeos eran como los iberos de España los que allí estaban ¿vale? y allí después llegaron las invasiones bárbaras los eslavos aquí vinieron los visigos todos aquí fueron los eslavos y dentro de los eslavos nos encontramos que unos hicieron católicos otros hicieron ortodoxos y otros hicieron musulmanes ¿vale? a los católicos eran los eslovenos y los croatas los ortodoxos eran los serbios pues musulmanes eran los bosnios da lo mismo en el caso nos encontramos tres religiones ¿vale? todos ellos eslavos pero ojo para complicarlo más había dos alfabetos un alfabeto latino como el nuestro y un alfabeto cirílico como el que existe en Rusia ¿de acuerdo? esta era la mezcolanza que teníamos ¿de acuerdo? pero no nos engañemos todos eran eslavos es más las tesis modernas consideran que las guerras de los Balcanes no fueron el resultado ineditable de siglos de enfrentamiento no estos pueblos estaban pacífica y tranquilamente conviviendo todos juntos durante muchísimo tiempo eran todos eslavos pero unos habían optado por una religión y otros por ¿de acuerdo? ¿por qué llegamos a esta mezcla? llegamos por una cosa muy sencilla dos minutos no nos entengamos ni entretengamos mucho en esto llega Roma se convierte en imperio romano en cristianismo porque ya tenemos una religión los cristianos un poquito después llega el cisma de occidente ¿recordáis? la separación de Bizancio de Roma y llegan los ortodoxos ya tenemos otra segunda religión tercero dos señores que llamaron llamados Cirilio y Metodio los dos monjes llegan con el alfabeto cirírico pues ya tenemos otro alfabeto tan fácil como esto pero con lo cual unos optaron por una religión otros por otra y ahí estaban todos juntos tan tranquilos viviendo cada uno con su religión ¿de acuerdo? hasta que ocurre y ocurre que llegan los otomanos llegan los turcos el 28 de junio de 1389 de repente un ejército otomano aparece en las puertas de en los Balcares y entonces ¿qué hacen? todos estos que eran vecinos todos se deciden se unen para luchar contra los turcos ¿qué pasa? que pierden los turcos ganan y a partir de hoy empieza una dominación gigantesca de 200 años bajo la dominación otomana y ese fue el principio o el final de todo según queráis verlo ¿por qué? porque aquella fecha 28 de junio de 1389 queda grabado en la memoria de los serbios como el momento en el que dejaron de ser en el que dejaron de existir en el que alguien llegó y los tapó mientras que el resto del mundo el resto de Europa continuó ininterrumpidamente con su construcción los españoles descubrimos América hicimos muchas cosas igual que los franceses que los ingleses que el imperio austrohúngaro pero estos estuvieron soterrados bajo el imperio turco con la peculiaridad de que a los turcos no les interesaba unificar todo esto ahí lo que necesitaba era cobrar sus impuestos tanto los de dinero como los impuestos de sangre los niños los famosos niños que les entregarían que traían aquellos miles de niños que tenían que entregar sobre todo a la zona de los Balcanes entre 8, 14, 15 años y después se convertirían en los genízaros y tal no entregarían ahí es un tema muy interesante lo de la entrega de los niños que los lanzaban a ser la guardia pretoriana del Sultán y llegaban a ver bueno no lo vayan a ver ahí vamos a nuestro pero les da igual con lo cual se mantuvieron las religiones se mantuvieron los nos las jerarquías las costumbres todo se quedó congelado durante 500 años y nada evolucionó en ningún sitio simplemente que algunos de los que estaban allí los albaneses los indios decidieron convertirse al islam y también los que estaban en la parte de Bosnia decidieron convertirse al islam es así que un día de nuevo cambio ¿de acuerdo? pero ahí estaban todos viviendo tan tranquilos evidentemente enfadados ellos querían salir de aquella opresión del turco ¿qué ocurre? pues que empiezan las revueltas y en el siglo XIX el gran siglo de los nacionalismos empieza a haber revueltas machacadas de una manera brutal por los turcos para acabar con ellas hasta que al final llega el siglo XIX perdón el siglo XX el siglo XX empieza con las dos guerras balcánicas que os dicen que son bueno esto es bueno el imperio turco y tal el siglo XIX nos encontramos con esa es la distribución prácticamente que existe con el en aquel momento la distribución dentro de Yugoslavia nos encontramos con todas estas estas esta distribución étnica digamos colores diversos da igual lo que responde a cada uno como veis cada colorín es una de las religiones que os acabo de contar están todos en este mosaico que estáis que estáis viendo ahí pero cuando llega el XIX perdón el siglo XX en 1912 todos los pueblos se unen para expulsar definitivamente a los turcos de aquella zona y en 1913 segunda guerra balcánica se pelean unos con otros para poder distribuirse aquella zona pero esa zona era codiciada a los balcanes por quien Austro-Hungría estaba ahí recordáis el este no Austro-Hungría fijaros que pedazo de Europa más grande allá abajo había quedado de repente disponible para el que la quisiera no estaba vacía evidentemente estaban todos los que os he dicho los bosnios tal pero los austro-hungaos decían caramba ese bocón tiene que ser para mí los rusos dicen un momento un momento eso también puede ser para mí y entonces ¿qué ocurre? que no consiguen por mucho que Austro-Hungría intente someter a Serbia intente a anexo no puede la tapona le pone Albania crea Albania justo antes de la primera guerra mundial un país nuevo que genera los austro-hungoros para asfixiar a Serbia para dejarla dentro de la península sin salir al mar para poder algún día darle el bocado gigantesco ¿de acuerdo? pero no consiguen y entonces al año siguiente 1914 el heredero del imperio austro-húngaro Francisco Fernando ¿recordáis la famosa visita que hace a Sarajevo y que es el detonante que genera la primera guerra mundial? llega a Sarajevo visitar a Sarajevo y le pegó un tiro quien le pegó un tiro con un nacionalista harto del imperio austro-húngaro que no les está dejando existir y constituirse en nación ¿de acuerdo? ¿qué día eligió el emperador el hijo del emperador para visitar Serbia? el 28 de junio de 1914 ¿recordáis el 28 de junio? justamente aquel día de la humillación que sufrieron todos no pudo elegir un día más doloroso más terrible el día que perdisteis todo con los otomanos aquí estoy yo porque vais a perderlo todo porque para eso estoy yo el imperio y el hombre de pegar un tiro ahí lo entiendo Gabriel O'Princip aquel nacionalista le dijo se acabó el que se daba y aquello que ocurre que Austria-Hungría dice te doy un mes a Serbia para que me digas quienes son los que han hecho esto te doy un mes y si no tienes que dejar que mi policía entre que busque a los culpables y tal y le dicen los serios oiga mire yo no puedo dejar que entre usted aquí yo puedo buscar a quien ha sido pero esto es una humillación contra mi soberanía un país extranjero no puede mandar tropas y policía a mi país a buscar a alguien ya lo haré yo y entonces dicen los tróngaros pues lo siento le declaro la guerra evidentemente los surrusos se unen con los serios son ortodoxos los dos lenguaje de Alfredo y con los dos y se sienten muy hermanados como todavía hoy Putin se siente muy hermanado con Serbia en definitiva estalla la primera guerra mundial en los Balcanes 28 de junio aquel fantafatírico fecha como tendría la primera guerra mundial pues termina con los 14 puntos de Wilson el presidente norteamericano dice que los Balcanes hay que resolverlos en aquellos famosos 14 puntos que él presenta en el congreso de Versalles que pone fin hacia la primera guerra mundial él dice que esto tiene que resolverse en base al principio de autodeterminación o suena a Cataluña y suena el principio de que los pueblos voten y tal al final que consiguen consiguen al menos todos ellos generar un país al que se denomina el reino de los serbios croatas y eslovenos esto es el reino de los que están allí todos estos que llevan 500 años pues allí siguen con lo cual el reino de todos los que estaban allí perfecto después se llamó Yugoslavia Yugoslavia es Slavia yugo del sur los eslavos del sur el país de los eslavos del sur allí serían todos juntos ojo bien avenidos repito había pequeñas diferencias no grandes diferencias no pensemos hay autores que consideran que no pero la mayoría consideran que aquello era una zona en la que se convivía pacíficamente ¿vale? todo eso es lo que pasa y llega a la segunda guerra mundial y en la segunda guerra mundial empiezan a complicarse las cosas ¿por qué? porque Hitler decide que los Balcanes se los va a quedar él y entonces toda aquella Yugoslavia que existía se rompe aquella desmembrada y la zona de Serbia perdón la zona de Croacia que es esa que veis ahí esa es la Croacia Croacia ahí hay un señor que se llama Ante Pavelic ¿ahí están de hablar de Ante Pavelic? sí para que no los conozcáis Hitler está en Alemania en Croacia había un señor que se llama Ante Pavelic que era un dictador un nazi como Hitler que él dice no señor sí ahora que es el momento Hitler está aplicando sus mecanismos en la zona de Alemania para eliminar al que le sobra pues yo aquí ahora ha llegado el momento de que nosotros los croatas generemos un país católico nacional fascista y el problema es que toda esa parte que veis en rojo son serbios pues nada aplicaron las mismas soluciones que Hitler vamos a eliminarlos a todos y se ha dado lo que se daba entonces el señor Ante Pavelic amparándose aprendiendo los métodos del señor de los alemanes empieza una limpieza étnica absolutamente monstruosa en toda esta parte con los mismos mecanismos sus campos de concentración sobre todo uno de ellos que se llama el campo de concentración de Yasenovac donde empieza cámaras de gas etcétera pero con una brutalidad descomunal él tenía que librarse de toda esta gente para hacer un estado étnicamente puro croata y existir finalmente después de la invasión de los turcos vamos a crear Croacia va a existir un país llamado Croacia donde vivimos los croatas y en ese proceso de destrucción ¿qué hace? eliminar a la gente pero eliminarlos con una brutalidad tremenda él decía en los campos de concentración que los serbios mueran muy lentamente lo importante es que sus alaridos se oigan a kilómetros de distancia y en eso se dedicaron con una hazaña impresionante cuando uno de los generales de Hitler vino a visitar los campos de concentración dijo que era un epítome a la brutalidad que se habían quedado cortos los alemanes viendo lo que estaba haciendo Ante Babeli en Croacia tenía lo que pasa es que me ha fallado el powerpoint y he tenido que inventarme aquí uno sobre la marcha ahí lo tenéis efectivamente este es el antepabeli incluso ellos diseñaron como para decollar serbios aquí en la cama de cargas y una muy deprisa diseñaron un cacharrito bueno son las masacres que hicieron que es ese cuchillo raja serbios es vos y yek que lo que hace tiene esa cuchilla abajo es un guante y entonces rápidamente con un movimiento de muñeca hay las crónicas no están contrastadas pero dice incluso había por las noches había días en que por las noches hacían concurso de que era capaz de degollar a un número de serbios en una noche y por ahí están puestos incluso hay algo muy desagradable este señor que lo fue a visitar a Ante Babeli Curso Magaparte pasa a Curso Magaparte un hombre peculiar y tal y dice que un día estando allí había una bombonera en el despacho de Ante Babeli y le dijo anda que y dice ábrelo ábrelo y él lo abre y quita la tavana la bombonera dice no es un regalo de mis sustachas de mi refriente de mis soldados son ojos de serbios que los tengo ahí para hacerse ayer bueno con esto os cuento quién es el Ante Babeli Ante Babeli evidentemente pierde ¿por qué? porque un señor llamado Tito en la segunda guerra mundial los partisanos de Tito apoyados por la Unión Soviética crean sus grupos partisanos y ganan la partida ganan la guerra y Ante Babeli tiene que huir y largarse se va ¿se va a dónde? ¿alguien sabe dónde está Ante Babeli? ¿qué fue de él? Rusia no tenemos ni idea ¿estáis preparados para una buena noticia? para una son impactantes vale empezamos Ante Babeli se va primero a Argentina y en Argentina se refugia allí y allí se queda protegido en Argentina bueno con muchos otros jerarcas y tal pero un diácaro o había grupos serbios y judíos buscándolo y la metralla la más puro estilo Corleone el padrino en la puerta de su casa él consigue entrar me han dado es lo que dice y tal se dan cuenta que está a punto de liquidarse y tienen que huir entonces tienen que buscar un sitio para salir ¿dónde lo llevamos? a España a España la verdad es que el franco dice vente para acá que yo te recibo y con una mediación de la reconciliación esa católica española consiguen con sigilo que no es entrenar y vente para acá y se viene a España él vive en Madrid y en España se lo pasa muy bien por ejemplo ahí tenéis a su familia a él y su familia en Santa Pola disfrutando de Santa Pola o ahí lo tenéis pasando un estupendo domingo en Sierra de Guadarrama Antepavelic está enterrado podéis ir a visitar en Madrid en el cementerio de San Isidro podéis ir a visitar su tumba cuando queráis ahí lo tenéis con flores frescas flores frescas porque la tumba de Antepavelic que es igual que Hitler pero el Hitler croata sigue siendo visitado y le ponen flores frescas como es ahí también es verdad que otros les ponen pintadas y se lo destrozan pero es un sitio de peregrinación de mucha gente lógicamente que comulga con estas ideas y que viene a verlo y ahí tenéis a uno que no sé si lo reconoceréis sobre todo los futboleros lamento que tenga el agua esa pero es que no he podido conseguir una foto mejor ¿sabéis quién es? Davor Schubert visitando la tumba del héroe del gran hombre de Antepavelic ahí lo tenéis y ahí bueno ahí se visita podéis visitarla si quieres no se suele decir esta de cementerio de San Isidro podéis buscarla y ir a visitar la tumba de Antepavelic bueno sigamos adelante ¿qué pasa con la...? es que no me sé que no me sé que es imposible atajar todo lo que tengo que contar bueno ¿de momento vamos bien o no? sí bien vamos allá Antepavelic esto tendrá un problema claro cuando llega Tito llega Tito termina la segunda guerra mundial y entonces venga vamos a seguir adelante y entonces creamos ya los Yugoslavia siendo la república federal socialista de Yugoslavia sigue siendo Yugoslavia ¿de acuerdo? con Tito el mariscal Tito bueno estos son los coroatas haciendo modernamente el saludo nazi en los campos de fútbol porque esto no es una cosa os he contado una cosa del pasado no es una cosa del presente Antepavelic sigue vivo lo visita le pone un florex y le encanta este es el memorial de Yasoneva donde ocurrió todas las barbaridades que os dije en donde estaban las cámaras de gas donde acabaron con ellos pero esto es un problema gigantesco ¿por qué? porque cuando llega Tito el gran mito fundacional de Yugoslavia ¿cuál era? el pueblo levantándose todos juntos codo con ovo codo frente al invasor extranjero frente al fascista tal pero esto se le rompía porque los sustachas Antepavelic los coroatas le hicieron solitos no fueron los alemanes ellos solos por lo cual ya no me valía el mito fundacional de todos juntos frente al extranjero no porque ella parte del pueblo lo hizo esto incomodó muchísimo y ahí sigue incomodando ya estamos con los problemas ¿de dónde vengo? ¿quién soy? ¿estoy dispuesto a aceptar mi historia de la que vengo? y entonces esta gente los coroatas siguen negando dicen no, no, mire usted y tal entonces al final Tito jamás nunca visitó este sitio era un problema para defender esa pureza de ese mito fundacional del pueblo de Yugoslavia porque estaba basado en cosas bastante feas por lo cual se quedó ahí dormido entonces llega Tito y Tito durante los 35 años que estuvo ahí ¿qué pasó? pues hizo una Yugoslavia próspera 6% de crecimiento rompe con Stalin ¿qué día rompe con Stalin? el 28 de junio de 1948 llama Tito a Stalin y dice me rompo contigo ¿sabéis que se enfadaron? se acabó voy a hacer un comunismo diferente voy a hacer un socialismo con rostro humano que dijo voy a hacer la tercera vía voy a hacer un socialismo autogestionario descentralizado no se va a parecer nada al soviético le funcionó sí, muy bien 6% de crecimiento anual en un pueblo próspero a Yugoslavia se podía ir y venir y visitar a diferencia de lo que ocurría con los demás países desde el OVNI a cero los grupos de rock Yugoslavia eran espectaculares después de los británicos dicen que eran los mejores el deporte que os voy a contar nosotros que somos amigos del bar humano en esta ciudad ¿no recordáis aquella final de la Copa de Europa el Atlético de Madrid contra la metaloplástica de Yugoslavia? el Estrella Roja de Belgrado las Olimpiadas aquí yo próspero pues se enfrentaron muy bien perfectamente pero un día muere Tito y muere en el año 1980 ¿y entonces qué pasa? que entonces pasa que se dieron cuenta que aquel país estaba fundamentado Yugoslavia siempre se ha dicho que estaba fundamentada sobre tres miedos el miedo a los sustachas a los coratas ante Paveli el miedo a los comunistas y el miedo a la policía secreta de Tito esos tres miedos mantuvieron a Yugoslavia unida pero ¿qué había pasado? que aquel país nunca hizo lo que debía haber hecho mirar frente a frente a sus fantasmas ver de quiénes son y solucionar sus problemas pero hubo que haber ¿el qué? pues un proceso de reconciliación unos procesos de ¿cómo se llaman? de la verdad yo participo en algunos países en procesos de la verdad en donde tú pones todas tus miserias encima de la mesa y te enfrentas a lo que hiciste eso no se hizo ojo que cada uno piense si a España lo hicimos bien o mal no voy a entrar ahí pero es interesante ver cómo cada uno resuelve sus cosas aquí tenemos nuestros fantasmas el problema es que si no lo resuelves y si no te enfrentan a ello los fantasmas te están esperando igual nos pasa a los seres humanos lo que no resuelvas las preguntas que se deje sin resolver volverán 10, 15, 20, 40 años pero aparecen siempre aparecen las preguntas esperando sus respuestas pues aquí pasa lo mismo y aquí estamos sin resolver los tres miedos mantuvieron todo callado y cuando se muere de repente Tito y cuando desaparece la Unión Soviética en 1990 los tres miedos han desaparecido y ¿sabéis qué ocurre? que sale la verdad que los que estaban aquí enterrados en Yasoneva no eran no eran las víctimas del fascismo eran o pasaron a ser los serbios matados por los croatas se nota la diferencia ¿no? porque fue la verdad fueron los serbios que los mataron los croatas lo que pasa es que durante 30 años se llamó víctima del fascismo ¿me veis la diferencia? el relato empieza a cambiar y yo ya soy serbio y yo no, no, no ¿qué víctima del fascismo? porque han pasado nada más que 35 años todos mayores de 35 yo me acuerdo que tú entraste a mi dieta que me mataste que hiciste tal que nos deportaste que nos mataste que con el cuchillo aquel se llamaba raja serbio o se te ha olvidado amigo croata empiezan los fantasmas a aparecer y empiezan los problemas porque entonces los serbios dicen no, no, no un momento pero me tienes que reconocer y dicen yo no eso es un mito es un mito aquello no ocurrió de tal manera aquello no pasó ¿cómo que no pasó? pero empiezan las cosas a complicarse y entonces en aquel momento sale un personaje llamado Milose pues nos hemos quedado atascados el técnico me puede ayudar con esto ya está bueno ya está ya está Tito ahí lo tenéis bueno yo os había hecho más cosas aparte fijaros el prestigio de Dios la vida de la época que os acordáis un movimiento que hizo Tito el de los países no alineados aquí hay intento de romper la guerra fría recordáis el movimiento de los países no alineados aquellos que no eran ni comunistas ni capitalistas ahí lo tenéis están enrabiados con Tito lo reciben los estafolidos en un pederano todo aquello se pierde al morir Tito de repente aquel país se enfrenta a sus fantamas se dan cuenta que era un gigante con los pies de barco se dan cuenta de muchas cosas luego Van Mirosevic en el año en 1989 decide que no que él no va a jugar al juego aquel en el que de repente no se está reconociendo que a ellos los mataron los serbios que el genocidio serbio no se les reconoce y que esto no puede quedar así entonces empieza a construir una la construcción nacionalista serbia que nosotros somos diferentes nosotros somos aquellos a los que se nos machacó por parte de los coratas y esto se tiene que reconocer no estamos dispuestos a seguir así y segundo nosotros dejamos de existir el 28 de junio de 1389 ha llegado el momento de que existamos yo tengo derecho existe Francia existe Inglaterra existe Alemania Italia los nacionalismos del 19 que crearon Alemania y Italia ha llegado el momento de que serbia exista la gran Serbia ¿por qué yo? ¿es que yo no soy hijo de Dios? ¿es que yo no tengo derecho a tener la gran Serbia? ¿es que yo no tengo derecho a que se me reconozca que se me masacró por los otomanos por los austrohúnganos por los fascistas por los comunistas de Tito y ahora me va a llegar el momento de que yo exista entonces reclama que hay que crear la gran Serbia y todo empieza a complicarse ¿por qué? porque poco a poco mirad hay una cosa interesante si queremos entender que pasó en los Balcanes tenemos que entender que más que el enfrentamiento entre siglos que no existió era el miedo a quedar a ser la minoría dentro de un Estado ¿me explico? ser tanto en el Estado Nacional de Yugoslavia como en los pequeños Estados Federales ser la minoría dentro de un Estado era un tema antipático todos acabaron defendiéndose no era tanto contra el otro sino yo no quiero ser la minoría y para no ser la minoría tengo que existir independientemente entonces tengo que marcar las diferencias tú eres distinto de yo y por eso no puedo estar en minoría tengo que ser yo distinto de mí ¿entendéis el juego? los nacionalismos son tremendos participaron en la creación de todo el horror que vamos a ver a continuación participaron muchas cosas no solamente estos nacionalismos sino también una pésima gestión por parte de los políticos locales y ojo de la comunidad internacional también y ahora veréis la conexión con Putin que tiene todo esto ahí tenéis el mitin que da eslogó a Milosevic en el campo de los Mirlos el campo de los Mirlos fue el campo de batalla donde lucharon los turcos los otomanos yo me acuerdo nosotros atravesamos todos los días que trabajamos con nuestros vehículos blancos de las Naciones Unidas atravesamos esa esplanada grandísima para ir a nuestros puntos de trabajo bueno pues ahí en el campo de los Mirlos Milosevic da un gran mitin que es el el pistoletazo de salida de todo ¿sabéis que día dio el gran mitin? de 1989 exactamente exactamente el 600 aniversario exacto de aquel día era la gloria era el gran momento era el momento de exaltación era el momento de sacar allí todo lo que quisiéramos todo inventado todo tal porque aquello y ahí me gusta citar a John Juaristi el que hablaba explicando el nacionalismo vasco español decía el bucle melancólico de hecho uno de sus libros se llama así esto de los nacionalismos esto de los vascos es un bucle melancólico la melancolía de lo que perdí lo que fui el vasco lo que fue es un bucle este es el bucle melancólico nosotros tuvimos el nuestro y este es el bucle melancólico de aquellas gentes igual que ahora está el bucle melancólico el amigo Putin con lo que fue la antigua Rusia la nuevo Rusia la Rusia tal el bucle de lo que fuimos y tal bueno vamos a recuperarlo perfecto cuando Milosevic da este discurso dijo una frase terrible vamos a crear la gran Serbia y no nos lo va a impedir nadie si alguien intenta romperla nos lo pondremos y si es necesario por las armas y entonces empezó todo bueno empezó había empezado antes con Antepabelis matando a los seres y tal y que ocurrió empezaron los problemas todos quisieron irse al momento los eslovenos dijeron yo no quiero jugar a este juego este juego a mi no me gusta nada me largo eslovenia era la más uniforme a ver como os llevo yo aquí no se si me lo podía poner no bueno eslovenia era la más bueno si no es que me voy a quedar pesada os lo dejamos lo cuento y ya pues vamos a estar bueno mira Inlovenia era la más uniforme de todas con lo cual no hubo problema eran todos con lo cual una guerra que duró apenas apenas unos días 60-70 muertos y Inlovenia se independiza la siguiente fue Macedonia también al sur del todo es muy homogénea y las cosas funcionan un nuevo problema pero después llega Croacia Croacia era esa y en Croacia nos encontramos que toda la zona blanca de arriba era zona croata pero toda la parte marocizada abajo era la zona que intentó limpiar ante Pavel y la de los serbios ¿no recordáis? y entonces Croacia dice un momento un momento a mí yo me voy a independizar y tal pero los seros dicen ¿cómo que estás a independizar? y me voy a quedar yo siendo una minoría aquí después de lo que me hiciste hace solo 40 años que están vivos todos los parientes de los que los liquidasteis en aquellos que chillaran mucho para que se dieran sus gritos a mucha distancia ni hablar de peluquín no puede ser entonces los serios dicen que no están dispuestos a ser la minoría dentro de una mayoría dentro de Croacia y entonces dicen no entonces estalla la guerra entre ellos esto está muy simplificado porque eso es complejísimo ¿pero qué ocurre? pues que simultáneamente nos encontramos con Bosnia fijaros los colorines que hay allí ¿cómo organizamos esto? dijeron pues muy sencillo hay que eliminar al que no sea de mi color y entonces empieza la guerra Bosnia era la más fuera y sigue siendo ya veréis cómo está esto hoy porque lo interesante es cómo llegamos con esto cómo se ha resuelto este follón el puzle empieza en la guerra todos contra todos los bosnios atacan a los demás los croatas atacan a los demás y los serios atacan a los demás el juego consiste en homogeneizar todo esto y dejarlo todo más o menos igualito para poder existir porque ya no solamente es la gran Croacia la gran Serbia sino todos quieren ser crear sus propias naciones ¿me vais siguiendo? está siendo esto complicado o voy demasiado deprisa vale, gracias ¿qué ocurre? las mayores atrocidades aquí Sarajevo Sarajevo era una ciudad que era una ciudad mayoritariamente bosnia una ciudad metida en un valle rodeada de montañas desde las montañas los serios machacaron sin piedad sin piedad cuatro años le faltaron dos meses cuatro años el mayor sitio a una ciudad en la historia moderna es de pronto sin piedad ¿qué hizo la Unión Europea? nada nada siguiente paso Sebreinitza Sebreinitza fue el sitio donde ocurrió el genocidio el primer genocidio que ocurrió en Europa después de la primera o segunda de la mundial Sebreinitza era un sitio que estaba porque este señor Ratkov Mladic era el jefe de las tropas serbias que entra a Sebreinitza y lo veis aquí el señor dándole palmaditas y caramelos repartió a los niños en las puertas Sebreinitza era un enclave perdón sí se había hecho un enclave protegido por la ONU por los cascos azules holandeses y era un lugar seguro de tal manera que todos los musulmanes los bosnios acudieron allí para ser protegidos para que los serbios no les hicieran nada esa mañana llegó Mladic con sus tropas ahí veis hasta los cascos azules un pequeño destacamento holandés que estaba protegiendo a los niños este niño que le dio que al menos es este que está aquí su padre evidentemente lo eliminaron 8000 personas fueron exterminadas en 10 días era una máquina de matar constantemente que el señor Mladic hizo para limpiar aquello y para poder quedarse con ahí lo tenéis en el infame brindis que hace ahí tenéis a Mladic a la izquierda brindando con Rakia Rakia es el el aguardiente típico ahí todos todos los días en los Balcanes todos los días terminas con un pasito Rakia vayas a donde vayas siempre le digo vamos a brindar con Rakia bueno pues con Rakia brindaron yo me acuerdo de estas imágenes y esto de en Kosovo bueno bueno es una anécdota que os voy a dejar ahora bueno por la guerra es terrible bueno brindan los holandeses los echan y al día siguiente empieza el exterminio y el exterminio lo hace junto con este señor Radovan Karadsid curiosamente psiquiatra igual que era psiquiatra igual que era psiquiatra también es lo a mí no se no digo por nada contra los psiquiatras pero yo soy psiquiatra en temas de estos de nacionalismos y de construcciones personales y colectivas como lo sé bueno bombardeo gigantesco biblioteca de Sarajevo reducida a la nada una película que está preciosa que ha vuelto al mundo aquel músico tocando su instrumento en las ruinas de la biblioteca de Sarajevo las calles de Sarajevo absolutamente yo os puedo decir que esto era terrible pasear por allí era es que los que no hemos visto la guerra no os podéis imaginar la atrocidad de las guerras modernas en la capacidad aquí yo era horror pero como es posible que esto sea la Europa culta, civilizada, moderna de los derechos humanos es difícil de entender y ahí tenéis los ocho mil latanes todos antes de enterrar y ahí tenéis los campos actuales que se pueden visitar por el cementerio de los muertos mosnios de Sebre Micha a manos de los años ¿de acuerdo? bueno seguimos lo mismo hacen los croatas pero en Verdense en Sarajevo en Mostar Mostar fue el Sarajevo de los croatas Mostar la típica ciudad esta que tiene un puente y no sé el puente que había construido desde la época de Soliman el Magnífico hace 150 años que por cierto los soldados españoles tendieron cables para intentar salvarlo hacer un pase y tal para poder partir de uno a otro y fue el equivalente en fin aquí hablamos ya de más de 100 150 mil muertos aquí hablamos de 50 mil mujeres violadas la broma la broma consistía en eliminar por completo al otro y no te puedo eliminar a ti físicamente pero a las mujeres ¿qué hago? les creo un hijo serbio y pasan a ser serbias entonces después de las violaciones masivas iban por las calles con los carteles colgados en el cuello que ponía tengo dentro de mí un hijo serbio 9 mil embarazos un fruto de estas atrocidades las imágenes están las que podéis ver llevo dentro de un hijo serbio era los pueblos cultos hasta donde podemos llegar de hecho el otro día no me acuerdo de la misma pera reverte sobre esto en el sobre el ¿cómo hasta dónde podemos llegar? los cultos todos los pueblos están cultos ojo que esto es un barbito muy pequeñito el de la cultura que en cuanto te lo te lo soplan y te lo quitan vuelve a salir el corbañón como aquí estáis viendo no penséis que estoy muy lejos de todo esto bueno la situación era tan insostenible tan insostenible que tuvo que venir a arreglar esto ¿quién? el amigo americano Bill Clinton harto de esta situación dijo se acabó hasta ahora nos dejó a los europeos solos Europa manifestó su absoluta imposibilidad de asumir esto dentro de su propio continente y a 10 minutos en avión de la mayoría de Roma de Viena etcétera etcétera a raíz de ahí la europea decide refundarse ahí empieza se crea la política exterior y seguridad común se empieza a hablar de la necesidad del mundo europeo se crea la figura del alto representante como el Borrell ahora en su día fue Solana y tal bueno por eso se dieron cuenta que éramos unos dos nadie y que no tenemos capacidad ni de resolver estos problemas atroces dentro de nuestro propio territorio Clinton dijo y dijo se acabó lo que se daba hemos terminado no puedo consentir genocidios está muy dolido por lo que ya pasaba en Ruanda Ruanda se le fue de las manos y dijo no voy a consentir durante mi mandato que pasa los libros de historia con dos genocidios aquí en Europa y otro en África intervengo ¿cómo intervino? llamó a todos a los Estados Unidos a Ohio a una base la base de Dayton y firmaron los acuerdos de Dayton ahí lo tenéis ¿conocéis alguno? ¿verdad? si no a todos ahí está Felipe González ahí está Bill Clinton ahí está Mitterrand ahí está Helmut Kohl ahí está John Mayer ahí está ¿los veis no? y firmando todos el representante Milosevic Tuchman y Sebregovich bueno cada uno de los tres recordaos eran todos eslavos no se les distingue simplemente unos tenían una religión y otras otras eran eslavos repito se acabaron llamando corbata ser vital en base a su religión pero eran todos serios eslavos perdón todos serios todos eslavos pero unos acabaron por la religión pero no es que hubiera es una lucha étnica sí pero un etnicismo no en base a fenotipo no en base a color de piel no no un etnicismo determinado por la religión siendo todos el mismo pueblo ojo es una diferenciación étnica de curia ¿de acuerdo? porque eran todos de los mismos eslavos firman Daiton ¿y qué fue Daiton? pues mira Daiton está considerado la mayor chapuza que se ha podido hacer en muchísimo tiempo pero ¿cómo poníamos orden en el follón aquel? pues de esta manera Daiton decide que esto es bosnia ¿os acuerdan aquel mosaico que había? el mosaico se queda así y se cometen muchos errores primero fue la manifestación absolutamente incapaz de la comunidad internacional de crear un estado viable esto es un desastre primero segundo consolidaron los logros los que habían conquistado por la guerra las conquistas bélicas estas líneas son el resultado donde estaba la línea de guerra ahí me explico el que perdió lo perdió no se volvieron a donde estaban sino aquellas zonas invadidas las perdieron y se quedó dividida en tres formas por una parte la federación bosnia-ercegovina esos son los corotas y los musulmanes juntos y por otra parte otra federación la federación serbska o federación serbia que es la parte roja ahí viven los serbios aquí viven los corotas y los musulmanes y allá en medio queda un distrito un distrito de breco que es neutro ahí están las tropas y ahí todo todo esto se mantiene porque hay 600 soldados de la unión europea una misión internacional etcétera ¿y qué consiste la broma? esto consiste en un desastre esto consiste en que rotan los tres hay un presidente serbio ocho meses ocho meses más tarde un presidente bosnio y ocho meses más tarde un presidente de corbata y van rotando con lo cual las elecciones no valen para nada porque si no van a estar en la australia pues se van turnando tercero unos pueden vetar las normas de los otros las leyes de los otros cuarto el representante porque todo esto está controlado por un representante internacional un representante nombrado por la comunidad internacional vetado siempre por chinos y rusos que dicen que esto es un desastre y ese puede vetar las decisiones que no les guste de una junta o de otra en definitiva esto está bloqueado nadie sabe que va a pasar con esto pero pero os puedo os trajo algún titular de la prensa que no sé si me lo he traído me lo he dejado bueno de este año es Bosnia la siguiente guerra de los Balcanes titulares de medios serios el país el ABC el mundo es es Serbia ¿cuántos meses le quedan a la secesión de Serbia? de todo esto me explico esto es inviable no hay nadie que invierta en la comunidad internacional en este desastre todo está bloqueado no se puede invertir no se puede desarrollar no se puede sacar adelante nada no funciona unos se metan a los otros y sobre todo esto es muy jugoso ¿para quién? para los políticos que fueron capaces de crear un sistema que se les garantizaba que iban a tener su cuota de poder garantizada cada 8 meses que iba a haber una generosa regado generosamente por fondos de todos los países y mientras haya dinero gratis y no haya poquito control y encima me garantizan mi espacio político no hay cantidad dice que esto lo que hizo fue salvar los intereses el gusto de aquellos políticos que de la época que buscaban ellos su cuota de poder y el resto importó poco el estándar está complicadísimo este año ha habido un problema muy grande acaban de poner de incluir el código penal de Bosnia y Herzegovina un nuevo artículo que castiga la glorificación del genocidio y la negación del genocidio ¿os parece razonable o os parece malo? ¿es una cosa sensata o os parece que no lo escucha? en principio pues oye pero está mal ¿no? que se prueba eso jaja al día siguiente dicen los serbios que tú vas a es que nunca existió Sargemo ese genocidio no existió lo niegan no puedo poner esto porque no es verdad quite usted de ahí lo del genocidio nuestro porque no lo hicimos pero que salen los croatas y dicen oiga los croatas aquí es que nosotros tampoco hicimos el genocidio de Antepabelli volvemos a los mismos el relato es lo importante los hechos nos dan igual y si hay una contradicción entre los hechos históricos y el relato ¿qué cambiamos? ¿el relato o los hechos? los hechos los hechos y Cataluña evidentemente ha sido independiente siempre cambiamos los hechos el relato es un relato que cuente lo que yo quiero que me interesa pero los hechos son indiferentes veremos a ver que pasa no sabemos esto es una complicación si estáis atentos veréis que es muy difícil que se vetan los a los otros y que el problema es muy grande bueno y ya pasamos al último de los elementos Kosovo esto se arregla en 1995 bueno se arregla de esta manera pero falta el último episodio de la guerra de los Balcanes Kosovo Kosovo ocurre lo mismo Kosovo es el episodio más interesante y el que más influye en el tema de Putin Kosovo estaba aquí esperando agazapado en la parte eso es Kosovo ahí lo tenéis Kosovo era mayoritariamente albanés toda la parte azul de la zona son los albaneses de la religión musulmana la parte chiquitita de arriba naranja solamente aquel sitio chiquitín de arriba lo veis eso era la única parte de los serbios luego había enclaves esos puntos que hay que veis ahí pues son enclaves serbos croatas tal pero era mayoritariamente una zona y sigue siendo una zona ¿cómo se llama? albanesa y la comunidad internacional hay follones continuamente los albaneses están aquí y dicen en un momento yo no estoy cómodo no quiero ser la minoría dentro recordáis dentro de Serbia hay escaramuzas constantes muertos y tal y entonces llega la comunidad internacional y le dice la OTAN le dice a los serbios no os atreváis a hacer otro genocidio aquí como hicisteis allí en Sarajevo esto no va a ocurrir no lo vamos a autorizar el encargado de hablar con ellos era un señor que reconocemos todos ¿quién era entonces el secretario general de la OTAN? Solano Javier Solano ¿lo recordáis en los televiarios? diciendo la comunidad internacional no va a permitir otro genocidio en Kosovo lo vamos a parar y entonces se reúnen con Milosevic en los famosos acuerdos de Rambouillet en Francia y le dijo mira Milosevic nosotros somos la comunidad internacional no te vamos a tolerar que haya otro genocidio aquí o aceptas las condiciones de Rambouillet aceptas no o no o te vamos a bombardear y salía noche tras noche Milosevic Solano diciendo Milosevic encabezona sigue sin firmar Rambouillet no y si es así le hemos dado un plazo de 48 lo recordáis para bombardear Serbia ¿cómo acabó aquello? ¿bombardeamos Serbia o no bombardeamos Serbia? ¿no os acordáis? ¿bombardeamos Serbia? una noche que yo recuerdo en el telediario abrió la puerta aquí al palacio y dijo la comunidad internacional ha tomado la gota en una decisión terrible que no nos gusta nada vamos a bombardear Serbia ante la negativa de Milosevic porque la protección el derecho humanitario de los albaneses de los albanos-kosovares así no lo existe y todos aplaudimos aquella comunidad internacional que velaba finalmente por los intereses de los grupos milonitarios ¿a que sí? ahora voy a contar la verdadera historia esto es lo que cuentan los periódicos algunos otros no os cuento sorprendentemente los acuerdos de Rambullet tenían una parte conocida que no sé el territorio de Serbia que podían tener bueno aquí por no cansaros mucho acceso ilimitado a todo el territorio de Serbia no sometimiento a los tribunales serbios permitir una serie de cosas tremendas evidentemente Serbia les dijo oiga yo no puedo autorizar que un país extranjero me entre en todo si el problema está en Kosovo que es el pedacito de abajo yo les dejo que entre en el pedacito de abajo pero por qué me dicen por qué me humillan por qué quieren entrar en toda Serbia entera de Cabo Arrabo si el problema está en el País Vasco pero por qué deben tener ustedes entrar en Sevilla o en Ciudad Real ¿lo entendemos? y dijeron no aceptamos y dijeron oiga que te vamos a dar un bandero y claro mire entonces frente a la debido a la pérdice me ha tardado muy bien lo que hacen los serios es decir mira hacemos una cosa yo dejo que ustedes entren en Kosovo yo firmo a partir de mañana la autodeterminación de Kosovo y trabajamos por allá no hay ningún problema y tercero ustedes mantienen a los observadores internacionales los observadores de la OSCE yo soy uno de ellos trabajo hoy habitualmente al extranjero habitualmente con el lugar mantenga miles de observadores aquí barra todo el territorio de Kosovo de tal manera que sus observadores vean si yo estoy matando albaneses o no es muy sencillo de hecho una misión de 3.000 de 4.000 de 10.000 de 20.000 observadores cuesta lo que cuesta medio homicidio no bombardeo haga esto y ya está respuesta ¿por qué? ¿por qué la OTAN? ¿por qué Javier Sonana? ¿por qué Occidente dijo que no? ¿por qué Occidente decidió y optó por el bombardeo? el bombardeo duró 7 semanas no 10 semanas perdón 70 días a Serbia la mandamos a la a la media se bombardeó centrais núcleos perdón centrales eléctricas se bombardearon centros de comunicaciones se bombardeó se bombardeó el piruí de la televisión serbia ¿os suena algo que está pasando ahora en el mundo? una parte del mundo en la que está bombardeando ¿verdad? llamada Ucrania están destrozando cosas raras ¿verdad? bien se bombardeó agarraos a la silla ¿sabéis qué edificio le cayó un misil y mató a varios? ¿la hay de acuerdo? la embajada china ¿queréis verla aquí? ahora voy a poner la foto de la embajada china era el año 1999 los chinos no eran los que eran pero ¿por qué se bombardeó la embajada china? los chinos protestaron en el día siguiente la China pequeñita no era la China de hoy y dijeron ¿qué está pasando aquí? dijeron no lo siento es que nos fallaban no teníamos actualizadas las coordenadas las coordenadas hombre la dirección de la embajada china está en la página amarilla que no hay nada ni que historia entre el país sabe donde la embajada china se bombardeó ¿por qué? no lo sabemos pero lo podéis buscar en internet estás todo todos los chicos están en internet y sigue la pregunta ¿por qué? se bombardea ¿os lo cuento? yo siempre digo lo mismo cuando hablo de estas cosas digo si yo me encontrara Javier Solana yo estaría encantado y decir mira ¿verdad Javier? detrás de la puerta donde nadie nos oiga ¿por qué bombardeasteis Serbia? ¿por qué bombardeasteis Venerable? ¿por qué? os cuento los bombardeos empezaron el 27 de marzo el 27 de marzo la admisión de observación internacional los observadores internacionales dijeron que aquí había habido nada más que 4.000 estaban nosotros cuando trabajamos trabajamos como notarios unos observadores son notarios nos dicen lo mismo sois notarios sois los ojos del mundo no intervenís en nada aunque haya adelante aunque estén haciendo la atrocidad no intervienes nunca levantas acta yo siempre voy nuestras armas son nuestros bolígrafos y voy levantando acta de todo lo que va pasando y luego lo reporto me lo mando a Naciones Unidas a Austria que ya hayan mandado y voy nada más que reportar y luego al día siguiente en los telediarios sabéis que salen los observadores internacionales han dicho que la selección ha sido limpia y tal esos son nuestros reportes que vamos haciendo barriendo un territorio bueno pues habían reportados 4.000 nada más refugiados ¿sabéis cuántos había el día que terminaron los bombardeos? 10 semanas más tarde 750.000 se puso una medalla la OTAN si no hubiera habido bombardeos no hubiera habido 750.000 desplazados los muertos que se contabilizaron por parte en todos los tiempos de los bombardeos superaron con creces a los que había habido los 3 meses anteriores a que se decidiera bombardear y ya se consideró por la comunidad internacional que era inaceptable y que había que bombardear oiga pues usted multiplicó por 3 veces más los muertos de entonces ¿me pudiste decir entonces para qué? ¿cuál es la finalidad? bien os cuento por qué se bombardea lo que os voy a contar ahora no lo sabe nadie me explico es que a ciencia cierta es muy complicado saber qué pasó en aquel momento yo siempre si aquí estuviera solada estoy convencido que estaría irradiando en el asiento y diciendo que a mí encantaría dejarle dejarle el asiento este para que me contradijera porque yo también me pregunto por qué se bombardeó con muchos historiadores con muchos que estamos muchos balcanistas que están empezando los balcanistas ¿qué se buscó? mirad no, si os voy a decir un montón de cosas muy obscenas ¿vamos a por ellas? para discrepar para lo que queráis y hablamos de Putin y nos vamos es que no sé ni qué hora estamos muy cansados ya ¿vamos ya? ¿seguro? vamos a las 9 bueno gracias por vuestra paciencia es que es un tema muy complejo pero os aseguro que al final el ciclo se cierra y veremos bueno os voy a contar cosas muy obscenas evidentemente a mí hasta que se me da pudor contar lo voy a contar pero esto está escrito por mucha gente cuando digo mucha gente me refiero catedráticos de derecho internacional en fin grupos de pensamiento muy serios en gente a los bien hombres etc bueno en primer lugar se abrió una investigación posterior a los bombardeos por varios por ejemplo en la cámara de los lores en la sala de cámaras comunes en Inglaterra quiso saber por qué se había bombardeado aquello ellos también están mosqueados por este tema ellos nombran al británico a Lord Gill era uno de los que abrieron la investigación en aquella época este señor de defensa el secretario de estado de defensa británico hicieron una una indagación por parte del parlamento británico y él al final dijo lo siguiente creo que los términos que se le pusieron a Milosevic por parte de la OTAN en Rambuillet fueron absolutamente intolerables como jamás podría haberlos aceptado fue algo absolutamente deliberado diciendo que la OTAN hizo algo deliberado ojo nada menos que Richard Goldstone Richard Goldstone es uno de los grandes defensores de derechos humanos este señor fue miembro del Tribunal Supremo en la Sudáfrica de la Pargei ojo que se la jugó por luchar por el Tribunal Internacional fue el primer fiscal del Tribunal Internacional que se habla para los crímenes en Antigua Yugoslavia estamos hablando de una persona absolutamente intachable este señor Richard Goldstone dijo que no entendía por qué se había hecho que investigó el famoso apéndice B y concluyó que allí había que había habido un error y que a lo mejor había sido una copia un corta pega que se le había pasado de otro esto en fin bueno pero en fin no son voces voces menores son gente muy muy autorizada por su parte bueno varios catebráticos de Derecho Internacional aquí tengo a Fernández Buey pero bueno son muchos los que han escrito como de Fernández Buey de la FUPOMPEU FRABRA por mal que no quiero alcanzar por nombres hicieron un estudio del apéndice B dijeron que esto era una absoluta barbaridad y hay un texto absolutamente demoledor de Antonio Ramiro Brotón sobre los grandes catebráticos que dijo que aquello había supuesto la muerte del Derecho Internacional aquí tengo el artículo entero para el que lo quiera leer la muerte del Derecho Internacional ojo estamos diciendo que no nos gusta nada 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 lo de Putin que haya bombardeado porque es aquel mundo que construimos de normas lo recordáis de repente para evitar un mundo basado en las voluntades un mundo basado en el Derecho ¿os acordáis que empezamos con esta frase? bien este hombre dice que esto fue el final el final de aquel mundo esto es Putin no está haciendo nada de momento diferente de lo que hicimos nosotros en aquel momento ojo por supuesto y hay muchas cosas no estoy salvando a vosotros a ver si me pueden meter vale que toma que me da Putin es una atrocidad es inaceptable está haciendo cosas muchísimo peores no me entendáis mal porque podemos lo que estoy hablando desde un punto de vista filosófico desde la fundamentación jurídica voy a los principios no a los hechos ¿me entienden? vamos para dejar que nos entendamos porque hay que ser y ojo y además yo sin detesto lo que está pasando en Putin una manera tremenda pero aquí todos tenemos que mirar nuestros fantasmas para que nos persigan y nos están persiguiendo la Comunidad Internacional en aquel momento la OTAN decidió bombardear Serbia sí la bombardeó la única una vez pequeñita anterior que ha entrado la OTAN en toda su vida la reacción fue aquí y bombardeamos un pueblo un defenso y ellos se ponían los belgradeces os acordáis en los puentes del Danubio y la otro y por las noches hacían conciertos de rock para evitar que los aviones de la OTAN bombardeaban pero estaban llenos de gente ¿no recordáis los conciertos por las noches no los bombardearan y todos llevaban camisetas negras que ponían una diana yo soy I am target soy el dispara si quieres bajo el lema de mil ocho bis que los conciertos eran jodete plinto y Kosovo es Serbia bueno no sé esta es la mala expresión eran los lemas que ponían allí en los estes y no bombardeamos los puentes de Belgrado porque todas las noches durante 70 días hubo conciertos en los puentes para evitar que fueran bombardeados por ser valientes de la OTAN bueno vamos a lo nuestro ¿qué ocurrió? ¿por qué se hizo esto? mira no lo sé pero los especialistas dan varias razones primero el mundo en aquel momento se había transformado y se nos olvida y se nos olvida a todos la guerra fría había terminado en 1990 os acordáis que pasaban muchas cosas el muro de Berlín el 91 el caída de la Unión Soviética etcétera y de repente el mundo se había quedado sin un enemigo que era la guerra fría ¿os acordáis un famoso libro que escribió un señor que se llamaba y se sigue llamando Fukuyama catedrático de la Universidad de Chicago creo que está el fin de la historia ¿qué decía Fukuyama en el libro el fin de la historia? él decía señores la historia fijaros lo que quería deciros en aquel año en el que dijo la historia está acabada de terminar ha habido hasta ahora dos luchas entre un mundo capitalista y una filosofía comunista eso ha terminado de repente nos queda la historia se ha terminado está claro quien ha ganado la historia el mundo capitalista es el que la ha ganado y a partir de ahora no nos queda nada más que un futuro glorioso en un mundo absolutamente capitalista en un mundo en el que todos podremos era el final de la historia la historia dictada que habíamos ganado los de nuestro lado esas son las tesis de Fukuyama no en cualquiera es de unos grandes pensadores unos grandes catedrales de una historia de la Universidad norteamericana y en aquel momento que había terminado la historia que pasaba que nosotros ya no los demás no importan dicen que en aquella época ojo el bombardeo de la OTAN se hizo sin consultar con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue un bombardeo absolutamente ilegal igual que el día de Rusia ahora porque la guerra dirá que tanto se enfadó a todo se hizo consultando al Consejo de la Naciones Unidas aquí no esto es la OTAN actuó unilateralmente hubo un ninguneo de las instituciones internacionales hubo un ninguneo del derecho internacional pero lo que es más sabéis las razones que daban alucinad con lo que voy a decir pues que voy a citar nada menos que a Tony en Inglaterra que dijo lo siguiente el bombardeo sobre Yugoslavia abriría una época de un nuevo humanismo entre comillas un nuevo humanismo en que los estados ilustrados nosotros los occidentales los que hemos ganado la historia el fin de la historia nosotros los estados ilustrados vamos a abrir una nueva época en la historia de la humanidad dirigidos por un internacionalismo que no volverá a tolerar la brutal represión de grupos étnicos era el principio de un futuro glorioso en el que los estados ilustrados íbamos a velar por los países del mundo esto es un grupito muy reducido de 15, 16, 17, 18 países nos íbamos a elegir en los policías del mundo y íbamos a evitar todas las atrocidades futuras era el nuevo mundo era el final de la historia el mundo es nuestro ¿se entiende? no necesito ni a la ONU no necesito a nadie ni a los chinos los bombardeos para que dejen que le queden claro quien es el nuevo el dueño del nuevo mundo que empieza a partir de ahora ¿me seguís? Ramiro Bretón escribió este es el fin del derecho internacional usted se acaba de cargar a aquella comunidad basada en derecho a menos tan cargada ustedes los ilustrados esto es inaceptable es la guerra preventiva vamos a bombardear Serbia como guerra preventiva para evitar igual que Putin como guerra preventiva a otro país para evitar ¿me explico? que no lo comparto que no lo comparto repito para nada me parece abominado lo que está pasando pero ojo también nosotros tenemos nuestros muertos en nuestras espaldas nuestras justificaciones repito muy pareciditas a las que hay en su vida y todas las financiamos con nuestros impuestos a aquella al que el bombardeo de los lados también se dijo muchas cosas se dijo que queríamos ¿os acordáis de Mónica Levinsky? ¿os acordáis? ¿os acordáis que a Clinton le hicieron un impeachment un proceso de destitución? a lo mejor también Clinton había que distraer los que estaban en los Estados Unidos y un buen bombardeo y un enemigo de externos venía muy bien a lo mejor también resulta que la OTAN ¿qué pasó con la OTAN después que se cayó todo el mundo de la comunista? que se quedó sin sentido ¿la OTAN para qué se creó? para defendernos frente a la en la guerra fría frente a los comunistas ¿sí o no? y de repente la OTAN se quedó sin razón de ser había que refundar la OTAN yo recuerdo perfectamente donde estaban los Balcanes que decían ¿y la OTAN qué hacemos con ella? la OTAN son miles de millones son miles de puestos de trabajo ¿qué hacemos con esto? le metemos fuego lo apagamos hay que buscar algo ya tenemos la solución vamos a ser el gendarme del mundo y vamos a demostrar conocerlo ojo conocerlo era el no humanismo el que no iba a tolerar la represión de grupos seguro intervenimos bombardeando a Israel por las atrocidades cometidas contra los palestinos no éramos los ilustrados de bombardeamos Turquía para el tema porque masacró a los kurdos ¿no? a los pueblositos serbios ojo y a una Serbia ojo en mitad de todo esto Yeltsin en el último suspiro de Yeltsin estaba clamando por una solución negociada no bombardeéis vamos a hacer una solución negociada evidentemente el mundo del futuro es nuestro tú ya no cuentas aquí y ninguneamos también a lo largo esto lo vamos a ver nosotros que somos los dos gendarmes del mundo ni los ejemplos de Naciones Unidas ni los Estados Unidos perdón ni los rusos ni los rusos nosotros somos nosotros ¿de acuerdo? vemos paralismos ¿verdad? ojo porque el tema es bastante feo pero ojo ¿qué pasó también en el año 1990-91? la unificación alemana Alemania volvía a ser la gran Alemania hay razones muy fundadas que decían que a Alemania no le interesaba un competidor en el norte una Yugoslavia unida fuerte era un enemigo complejo era mejor dividir todos y que a Alemania le interesaba atraer a su ámbito de influencia a Eslovenia rica muy rica a Eslovenia y a Croacia con lo cual mejor debilitar al que puede ser el gigante del sur de Europa que no quiero tenerlo a mi lado digo que son cosas feas esto lo cuento no por especulaciones mías esto podéis encontrar toneladas de libros que estoy haciendo una síntesis de la labor de área de los historiadores que están trabajando pensando qué pasó y qué ocurrió allí también decían que era la voluntad de no dejar un loco suelto como era Milosevic bien armado con un ejército potente y que había que laminarlo también se dice que como acabó como se dice ya digo gente muy seria había acabado la guerra fría había un montón de armas que ya no hacían falta vamos a usarlas vamos a terminar con ellas tercero cuarto quinto sexto no lo sé era la nueva época la que empezaba un nuevo armamento ¿cuál? los misiles inteligentes antes eran los misiles balísticos estos que se disparaban y caían ¡pom! y caían ¡pom! aquí no aquí fueron la primera vez el primer la primer combate la primera vez que se prueban las situaciones reales de combate las armas inteligentes los misiles aquellos inteligentes que se llevaban fue aquí y se utilizaron contra el serrillo yo no sé cómo estará para que el polido por ahí pero yo me acuerdo pasear por las calles de Belgrado y era impresionante una calle con una gran vía todo perfecto y el edificio exacto que quería bombardear partido en dos literalmente partido el misil había entrado justo por mitad el edificio y lo había partido por la mitad quirúrgico perfecto el gran escaparate del mundo vean ustedes cómo funciona el maravilloso armamento occidental de ultimísima generación que podemos ensayar sin ningún problema frente a los serdos el nuevo humanismo de Tomina en definitiva ¿cómo acaba esto? Serbia me quedan dos minutos Serbia se rinde lógicamente a los 70 días la habíamos mandado a la media no puedo más se rinde y se firman los acuerdos de paz ¿sabéis lo que se dice en los acuerdos de paz? ¿qué acepta la OTAN? uno que las tropas internacionales se desplieguen solo en el territorio de Coso exactamente lo mismo que le estaba pidiendo Milosevis y que era inaceptable segundo que va a haber observadores internacionales tercero que se le va a garantizar la autonomía los mismos puntos exactamente que Milosevis no me bombardee ¿por qué lo que dijo Milosevis no valía el 26 de junio antes de los bombardeos y se iba a ir el 4 perdón el 23 de marzo y se iba a ir al día siguiente 4 meses por determinado ¿por qué? se ha sacado lo mismo porque hubo que mediar un bombardeo de por medio y esto hace que todas estas razones que os he dado sean sospechosas porque se podía haber evitado esto la guerra parece que no se quiere pero aquí se utilizó finalmente y para terminar se acaba Kosovo se pacifica todo esto se queda bajo la administración de la ONU se aprueba en la resolución 1453 del Consejo de las Naciones Unidas en parte de la misma allí trabajamos todos los que estuvimos allí y tal pero siguen los problemas ¿por qué? porque esta parte de aquí es Serbia y esta parte de aquí son los albaneses en consecuencia hay aquí una ciudad se llama Mitrovicha que está partida por la ciudad es como 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 Sevilla hay un puente del puente la ciudad del puente del Ibar hacia el norte es zona Serbia el puente para abajo es zona albanesa y así se ha quedado con lo cual aquí tenemos otro problema porque los que están aquí que son albaneses teóricamente no aceptan la autoridad de los serbios este verano se había estado al tanto de la última que se había con las placas de la matrícula ¿qué ha pasado? que los albaneses que los serbios dicen aquí ojo aquí hay jueces serbios no albaneses perdón bueno Kosovo perdón en el 2008 se me olvida hacia la declaración unilateral de independencia ¿vale? esto ocurre en el bombardeo del 99 en el 2000 se le garantiza la autonomía nos vamos todos para allá ahí estamos las tropas internacionales los civiles todo pum 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 en el 2008 Kosovo dice me declaro unilateralmente independiente me convierto en un nuevo estado ¿vale? ¿quién acepta la declaración unilateral de independencia de Kosovo al día siguiente? los Estados Unidos y la mayoría de los países vale ahora dice Cataluña como dijo declaración unilateral de independencia y decimos pues no eso no se permite ¿cómo que no se permite? hay un precedente Kosovo pero es que cuando Putin va de Crimea en el 2014 ¿os acordáis? ¿qué hace? se la anexiona ¿cómo se la anexiona? es muy interesante leer la declaración de anexión el parlamento de Crimea dice en su en su en su introducción hoy reunidos aquí y tal y teniendo en cuenta antecedentes existentes procedemos a la declaración unilateral no me diga usted que se acepta a Estados Unidos la declaración unilateral de independencia de Kosovo y no acepta la declaración unilateral de independencia de Ucrania de Crimea o de Cataluña ¿por qué no, amigo? en base a la declaración unilateral de independencia total procedemos a declararnos y Crimea se auto se autonombra independiente y allá siguiente Putin se anexiona exactamente lo mismo que a la comunidad por el Donbass y tal han votado y ahora me los anexiono y me los quedo y me los quedo Kosovo fue el principio de muchas cosas y de esto pero el derecho interesa en muchos aspectos pero es que un procedente peligrosísimo en las declaraciones unilateral de independencia entonces dice en aquella época lo avisó Putin el propio Putin y dijo ojo estáis reconociendo una declaración unilateral de independencia que a mí me viene muy bien para bueno y no es que no quiero cansaros tengo aquí más papeles que en la guerra pero dijo lo mismo me vale para Navorno-Karabaj me vale para Osetia me vale para Chechenia me vale decía ojo puede servir para todo esto sí años después Chechenia Navorno-Karabaj Osetia Abjasia entonces estos territorios putísimos se están mencionando y dice oiga hay un precedente que ustedes me dieron ¿por qué? porque al día siguiente de ocurrir esta acción de la independencia los serbios preguntan al tribunal penal perdón al tribunal de justicia del AIA al tribunal de justicia a las Naciones Unidas y dicen oiga quiero que me respondan una pregunta ¿se ha violado el derecho internacional por parte de Kosovo? pensad en Cataluña ¿se ha violado el derecho internacional por parte de Kosovo o por parte de Cataluña declarándose unilateralmente independientes? sí o no y el tribunal de la AIA de las Naciones Unidas se pronunció meses más tarde y dijo que no que no se había violado en ningún álbum internacional al respecto creo que no entraban pero como se veían que se metían en un lío dijeron ahora bien lo que no entramos en decir es cuáles son los requisitos que un territorio tiene que reunir para poder declararse unilateralmente independiente ¿me explico? no, yo no ni una norma internacional no es contrario pero yo no sé los requisitos porque se metían en un follón de tres pares de la liga y ahí en esas estamos con un término Bosnia atascada con ese Colash que habéis visto ahí Kosovo que rabia porque oye ahora que hacemos esto movemos las fronteras bajamos la frontera de Serbia la recortamos hasta aquí mover fronteras es muy complicado están garantizados los follones futuros África que como sabéis pusimos las fronteras los occidentales en los imperios hubo una propuesta hace como 20 o 25 años de suprimir las fronteras actuales de África que partieron a las tribus por la mitad que desquicieron aquello por completo y volver a las fronteras naturales sabéis lo que dijo la propia organización de Estados Áfricanos que no mire las fronteras no las toque porque están garantizados los follones para torcer como toque la frontera como mueva como el que antes estuviera aquí ahora pasa a ser del otro como esto volvemos a mover el follón con lo cual no toque esto vale entonces como lo resolvemos como se resuelve en el norte de Kosovo te explico que está ese pegotito dentro de un país no reconocido por España sabéis que España no reconoce Kosovo mejor mismo Sánchez Frizo Lutario no ha recorrido por los Balcanes y Kosovo no lo pensó sabéis que cuando en el partido de fútbol que hubo hace unos meses de España fue de España contra territorio de Kosovo pero si algo no territorio de Kosovo porque nosotros reconocemos evidentemente no lo vamos a reconocer nunca y China y Rusia porque reconocer Kosovo supone abrir toda la legitimidad de la política jurídica para que Cataluña bueno deportaciones y la última imagen el fútbol en el fútbol ¿por qué sabe el fútbol? porque el fútbol es donde el caldo de cultivo de todos estos nacionalismos todo aquello de Miró se visto tuvo su origen en los partidos en Estrella Roja de Belgrado etcétera pero voy a terminar con un personaje y es el último minuto de la charla ese señor que veis ahí veis al gordote ese que está ahí en medio ¿lo conocéis? el señor se llama Iván el Terrible es un hincha un hincha de la Estrella Roja de Belgrado un tío absolutamente exaltado que acompaña la Estrella de Belgrado hasta donde sea montando fue muy famoso hace unos años porque lo detuvieron en todos los campos de fútbol del mundo entero en España también se subía a las vallas llevaba vengadas metía fuego etcétera y es un líder está ahí rodeado de sus seguidores ahí lo tenéis detenido por la policía y lo tenéis con la cruz en ortodoxa pero lo que me interesa esto es radio es que os fijéis en el brazo de este señor que pone 28 ya os fijáis en el otro lado está vivo o no está vivo el buque melancólico están los nacionalismos agazapados para amargarnos del futuro sí o no ahí lo tenéis 28 de junio de 1389 vivo vivito y con el ángel volveré tristemente a oír hablar de los papáes y con rinco bravo gracias